Defendiendo en zona argentina, Ricky divide la zona, se clava, dobla para el lanzamiento exterior de Juancho Triple. Que se crece jugando con su selección y fíjate, la primera que coge. Con esta sangría de los dos equipos en la canasta, rival Boeno el robo. Cuando deja la bandeja, el brazo que no tiene el balón lo saca. Eso yo creo que les pasó factura. La tiene Pau Rivas, el intento de Triple. Sería enorme para notar, pero también para pasar, como lo acabamos de ver. ¡Uy, qué bien ahora! ¡Qué buena! Sensación a lo largo del partido. Ricky, va para adentro Ricky, lanza por tabla y a nuevo bote. Recupera Llull para Ricky, se clava Ricky, lanza de tres. ¡Triple! La selección argentina, 7-0, 7-2. Sigue mandando España, vale, vale. Cerca de conseguir la victoria España. 7-4, 7-8. Llull para Ricky, lanza de tres. ¡Vamos! Siva final del Barça por Neymar. Balón para Ricky Rubio, lanza de tres. ¡Vamos! Y firmando una cesta, tres puntos que pueden valer definitivamente.